Ahora me escuchan, buenas tardes. Mi nombre es Lida García, trabajo en la Fundación Vice y voy a contarles un poco qué cosa es esta fundación, cuándo se fundó, a qué se dedica y un poco responderle a Juan Pablo, que ha hecho mención al poco apoyo del empresariado peruano, pero que sí, en el caso nuestro, trabaja muchísimo por la recuperación del patrimonio, pero que sin embargo, a su vez, nosotros también buscamos fondos y necesitamos muchísimo más apoyo, tanto el sector público como el sector privado igualmente. La Fundación Vice trabaja en cuatro áreas particulares. Antes que nada, decirles que se fundó en el año 1960. Su fundador fue Augusto Vice Slava y actualmente está presidida por Augusto Vice de OSMA. La Fundación trabaja específicamente en las áreas de educación, salud, cultura y arte. En educación manejamos tres proyectos, dos directamente en educación primaria, en Chincha, con motivo del terremoto del 2007. En lugar de asistir a la reconstrucción de un colegio o la reconstrucción de un hospital, como se venía haciendo, decidimos trabajar en un proyecto a largo aliento de cinco años, trabajando con la innovación en los profesores de 20 colegios en Chincha. Este mismo modelo ha sido tan exitoso que lo estamos replicando en Pachacamac, con 20 colegios también y 120 profesores. Y luego hemos tenido un trabajo de dos años en la zona de la Ruta Moche entre la Libertad de Lambayeque, capacitando a gente implicada directamente en el turismo, artesanos, gente que tiene restaurantes y hoteles. En el tema de la salud tenemos un centro, un policlínico en Puente Piedra. Atendemos en una zona de 30 mil personas de necesidades, de altas necesidades y luego manejamos un oficio. En el tema de la cultura estamos actualmente trabajando directamente en cuatro proyectos. En el proyecto arqueológico El Brujo, al norte de Trujillo, todos habrán escuchado hablar de la señora de Cao o algunos de ustedes probablemente hayan ya escuchado. En el Perú probablemente hayan visto la película que se ha pasado a través de National Geographic. Y luego estamos trabajando y estamos comprometidos directamente con consolidar el circuito turístico Ruta Moche en el norte. Estamos trabajando desde el año pasado en el proyecto arqueológico Chavin de Huantar, con la Global Heritage Fund y con Fundación Prince Claus de Holanda en un proyecto en Bawa. Es una radionovela que está, digamos, dirigida a poder generar identidad local. Es un proyecto hermoso. En arte, en el último año, porque en los años anteriores hemos apoyado en otros proyectos, este año hemos ayudado al cambio, digamos, de la Galería Pancho Fierro. La hemos restaurado casi en su totalidad. En marzo del 2012 la inauguramos. Hemos participado en la Expo Mochica en Cádiz, en España, y hemos apoyado directamente en la producción de dos, la participación del Perú en dos bienales. La Bienal de Arquitectura de Venecia, por primera vez participa el Perú este año, con un éxito impresionante. El Perú mostró un stand inspirado, con 20 arquitectos inspirados, cada uno en la cultura moche, con motivo de la apertura del próximo proyecto de Olmos, la zona moche. Cada uno de los arquitectos confeccionó una especie de, le llamaban una, en vez de maqueta, una huaqueta, en forma de un huaco, que las realizó ya en barro el ceramista Runzi Tanaka. Y luego hemos participado por primera vez también como la ciudad, como Ciudad de Lima, hemos apoyado en la producción de la Bienal de Arte de Changái, que está haciendo ahorita hasta el mes de marzo. Me voy a focalizar en este momento tan solo en el proyecto arqueológico El Brujo, que nos compete directamente por la recuperación del patrimonio arqueológico y en el proyecto Ruta Moche. ¿Cuál es el objetivo de Fundación Vice con el Complejo Arqueológico El Brujo? Realmente lo que busca la Fundación es lograr recuperar el patrimonio cultural a través de la promoción turística, a través de la visita turística, que estamos seguros es el motor de, digamos, poder recuperar y lograr que estos proyectos sean autosostenibles. Una visita turística genera entrada de dinero, genera movimiento, genera flujo económico y contribuye a la mejora de las poblaciones locales, que es lo que nos interesa básicamente. Luego buscamos replicar este modelo. Ahora les voy a contar un poco del modelo porque está teniendo muchísimo éxito y replicarlo en otros pueblos, primeramente alrededor del mismo complejo El Brujo, cuyo pueblo más cercano es Magdalena de Cao, pero tiene otros, Santiago de Cao, Nazareno, Faría, Salamanca. Primero, generar un movimiento a través del flujo turístico en esa zona y a la vez, paralelamente, ir generando en el macro en lo que es la Ruta Moche. El complejo arqueológico El Brujo queda, está ubicado a 60 kilómetros al norte de Trujillo, está exactamente ubicado entre Chiclayo y Trujillo y es parte vital del circuito Ruta Moche. Como verán en la lámina del lado derecho, es una plataforma geológica que está sobre el nivel del mar, a 8 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, su ubicación es prácticamente estratégica para la gente que vivió ahí, que no sólo fue la cultura Moche. Al estar en una zona alta y sus edificios, las dos pirámides más importantes, que una de ellas se está marcada, estaban realmente en una posición mirando al Valle de Chicama, por lo tanto, eran, digamos, que los monumentos tutelares de cada uno de los momentos, en el momento de la cultura, de las culturas anteriores, Huacaprieta, más atrás en la punta había también una pirámide que miraba hacia el Valle de Chicama, digamos que siendo, dándole la importancia a estos sitios como se lo merecían. Estas dos huacas, Huaca Cao Viejo y Huaca el Brujo, vienen a ser las dos pirámides más importantes del complejo encontradas, se pertenecen a la época Moche, que como todos sabemos, fue del 0 al 800 después de Cristo y la que más se ha trabajado es la Huaca Cao Viejo. Prácticamente es el único lugar de las 100 hectáreas del complejo que hemos podido trabajar desde el 1990, es decir, hace 20 años. Prácticamente hemos trabajado, yo diría, un 5% de todo lo que hay por trabajar en este complejo maravilloso, o sea, que tenemos, digamos, que para generaciones enteras de trabajo, recuperación de patrimonio y no hay mejor forma, como lo hemos venido escuchando desde ayer, que promover la visita turística. Este era el edificio, la pirámide de la Huaca Cao Viejo en 1990, como bien ha dicho Juan Pablo, un cerro. Y el norte está plagado de cerros y no son cerros naturales, sino que muchísimos de ellos son pirámides para recuperar. Yo promuevo siempre la ruta Moche como si fuera nuestro propio Valle de los Reyes. Son 600 kilómetros plagado de edificios monumentales impresionantes, con unos frisos únicos, con un color excepcional. Lo único que nos faltaba y está por verse fue la escritura, porque aún Rafael Arco se quedó en los comienzos de los análisis de la escritura Moche. En 1991 se encuentra el primer friso. Vale la pena mencionar a Guillermo Vice de Osma, quien ya falleció, pero que fue un amante del país. Y con el arqueólogo Régulo Franco, muy joven, se fueron a la zona, se enteraron de que en ese cerro, no era un cerro, sino una huaca, y había un friso. Ese friso se convirtió en un friso más grande y en, digamos, el frontis de lo que es hoy la pirámide de Huaca Cao Viejo. Es un edificio típico Moche, una pirámide de siete niveles y siete edificios internos que se han venido trabajando desde 1990 año a año. En el 2002 todavía este edificio no tomaba la forma de lo que puede ser ahora, tenía un techo muy rudimentario. Pero en el 2006 la Fundación Vice invirtió una suma de dinero considerable para colocar un techo especial, una techumbre especial, para poder observar el frontis norte y todos sus frisos completamente libres de columnas. Con este motivo se abrió el Complejo Arqueológico El Brujo al turismo en mayo del 2006, que coincidió con el gran descubrimiento en la zona alta, en una esquina, en la parte alta de la pirámide, del cuerpo de una joven mujer de 22 años que falleció probablemente de parto y que fue encontrada con su cuerpo en perfecto estado de conservación, con los brazos y piernas tatuados y con un entierro de 120 kilos de oro, con todos los símbolos de poder que normalmente se le habían venido encontrando a un hombre. Con esto la historia del Perú cambió radicalmente. La mujer no había estado considerada como a partir de este momento. En este año, a la vez, se hizo, se realizó un convenio con el INC en ese momento, con el Ministerio de Cultura hoy día, y se convino en destinar el ticket, el boleto de la visita turística. El 80% de ese ticket se iba a destinar a la investigación, la conservación y la puesta en valor del complejo, con lo cual algún ingreso íbamos a poder tener. Ese año, el complejo recibió 12.249 visitas. El año 2009, en abril de 2009, y completando, digamos, la obra del descubrimiento de la señora de Cao, y con el objetivo de poder mostrar al mundo, a los nacionales, a la gente, a los peruanos y a los extranjeros, el cuerpo de esta mujer, se abrió un museo de seis salas, con sala de laboratorios, con almacenes, que fue, digamos, un esfuerzo muy grande de la Fundación para poder tener el sitio ad hoc abierto correctamente para la visita turística. El propósito, nuevamente insistimos, era incrementar la visita turística para poder lograr que este sitio sea autosostenible. Este año, 2012, esperamos cerrar con 50.000 visitantes en el brujo. Esta es la sala quinta de la señora de Cao. Al fondo ustedes pueden ver el cuerpo en una especie de reflejo. Es un museo moderno que se mimetiza con la zona, y en el cual pueden apreciar los múltiples objetos, como verán, hay coronas, diademas, narigueras, todos objetos designados a un personaje de poder, porras, todos en oro, y el cuerpo de esta mujer joven al fondo. ¿Cuál es el financiamiento, la fuente de financiamiento de la Fundación para sus proyectos? Número uno, el patrimonio fundacional, que es desde comienzos de 1960, y el aporte de las empresas que trabajan para el grupo, que son más o menos 11, el boletaje compartido con el MC, el 80% del boletaje, que para que tengan una idea, es más o menos el 15% de lo que nosotros gastamos durante el año en el sitio. Por lo tanto, comprenderán la necesidad que tenemos de fondos. Ingresos en la tienda Cao. En el mismo museo abrimos una tienda de souvenirs con el propósito de generar recursos. Esto genera un 10% adicional. Vale decir que tenemos un 22%. No falta, ustedes saquen sus números, muchísimo dinero. Hemos tenido un apoyo del BITCOPEME en un proyecto de dos años, como les mencioné, para capacitar a la gente del lugar en la mejora de sus servicios, en el tema turístico y en la mejora de sus productos artesanales. Estamos, hemos empezado un proyecto con el Plan COPEZCO Nacional, que es el brazo ejecutor del Mincetur, para recuperar y mejorar, es decir, abrir el complejo arqueológico. Hay algunas partes de la pirámide de Huacacao que no está abierta a la visita turística porque no está acondicionada, no hay barandas, no hay techos, la gente se puede caer. Queremos acondicionar esa parte y abrir la visita a la Huaca El Brujo y a la Huaca El Brujo Cortada y la Huaca Prieta. Vamos a acondicionar caminos para ampliar la estadía, ampliar la visita a más de dos horas y seguir incidiendo en la recuperación del patrimonio, básicamente. Este es el cuadro de la inversión en El Brujo a partir del año 1992. Como verán, hay dos puntas, la primera en el 2006-2007, que es cuando se, 2005-2006, cuando se colocó la techumbre, es un techo especial que no permite el paso de los rayos, los rayos UVA creo que son los que me alobran. Y luego, en el año 2009, la construcción del museo, 2008 y 2009 es un gran pico donde se invirtió casi 3.300.000 soles en el museo. Se trabaja muchísimo en combinación con las instituciones del sector público, básicamente en el tema de promoción. Tenemos un convenio con Promperú desde el 2006, que a partir del 2009 ya no solo fue el Complejo Arqueológico El Brujo o la Fundación Vice, sino el Comité de Ruta Moche, con el cual participamos en ferias internacionales de turismo, ferias nacionales, atendemos equipos de prensa, por lo menos 30 al año, atendemos fan de diferentes agencias de viajes nacionales e internacionales. Es decir, tenemos una cantidad de actividades, por lo menos unas 70 anuales, desde que se abrió el turismo. Hemos producido la película de la señora de Cao, con lo cual esperamos con eso provocar la visita, no solamente de la película de la señora de Cao, sino también la de la Ruta Moche completa. El crecimiento, como verán, es un crecimiento muy fuerte. Turísticamente hemos incrementado casi un 236% desde que se abrió el turismo, lo cual nos llena de alegría. El 70% son turistas nacionales y el 30% turistas internacionales, lo que indica que el peruano comienza a interesarse por el turismo cultural. El extranjero ya sabemos que la motivación principal de la visita al Perú es el turismo cultural. ¿Cuál es el impacto de este trabajo en los pobladores aledaños? El modelo y el ejemplo es Magdalena de Cao. Tenemos un trabajo conjunto con más o menos 13 instituciones, gobierno regional, gobierno local, municipalidades, YICA, Cooperación Internacional, la ONG Minca, hasta el Ejército Peruano. Trabajamos en conjunto para lograr la visita turística, no solamente al sitio arqueológico, sino también a los pueblos Moche. Uno de ellos es este pueblo de Magdalena de Cao, que como beneficio, número uno, ha tenido la recuperación de la imagen urbana de Magdalena de Cao, que tenía sus calles al comienzo sin pistas, luego con pistas muy básicas, y a partir del año pasado, COPEZCO ejecutó un proyecto elaborado por MINCA, ONG Minca, en colaboración con Fundación Vice, para empedrar el pueblo que originalmente tenía la imagen de un pueblo colonial empedrado, con una plaza, con su fuente, lo cual se inauguró el año pasado en mayo, es un beneficio inmediato para las poblaciones. El pueblo es realmente un pueblo bonito, conservado, esperemos que se siga conservando así, Otra de los grandes impactos que puede haber es la recuperación de la identidad. Fíjense los lugares, disculpen si choco con algo, pero en lugar de tener una publicidad de algún producto, la gente ha optado por pintar con iconografía Moche, gracias a la ayuda de los trabajadores del proyecto El Brujo, que despliegan su responsabilidad social y se hacen acreedores. No solamente están en los restaurantes, sino también en las casas principales, se pinta el pueblo. Hay otros lugares, y por eso es que queremos replicar este modelo también, porque hay pueblos muy cercanos a otros sitios arqueológicos que uno no sabe si el pueblo sabe que tiene al costado un sitio arqueológico, porque no hay ninguna referencia a lo que puede ser el sitio arqueológico de al lado. En el caso de Magdalena se ha trabajado muchísimo para esa conciencia en el poblador, y así lo sienten, ¿no? Su señora de cabo es prácticamente su virgen. Luego, la mejora, esto es otra de las grandes labores de gestión básicamente de fundación, no tenemos el dinero obviamente para hacer carreteras, jamás, pero el gobierno regional de la libertad se comprometió en mejorar la vía de acceso. Era una vía, era una carretera que ya existía, pero fíjense la carretera que tenemos ahora inaugurada en junio, son 18 kilómetros, que era una tortura para entrar, llena de huecos, peligrosa, ahora se demora unos 10 minutos en entrar de la Panamericana Norte al sitio. Es una maravilla, tanto para los pobladores de los sitios alrededor, todo esto generado por la recuperación del patrimonio básicamente, ¿no? Beneficios económicos inmediatos, la gente comienza a vender sus artesanías, a abrir restaurantes, a guiar turísticamente, a hacer eventos culturales, eso es, digamos, la generación que produce el turismo, eso ya lo sabemos, ¿no? Inclusión, yo no lo he puesto aquí, pero de ser un huaquero, el ciudadano se involucra como actor del desarrollo de su propio sitio, ¿no? Esto más o menos es un mapa de lo que significaría el modelo de desarrollo que queremos para los pueblos moche, en la ruta moche. Tener el sitio ancla, fíjense en el círculo, que es el proyecto arqueológico del Brujo, el complejo, que es como el mapa de Sudamérica, y alrededor los pueblos más importantes. Magdalena de Cao es el de arriba, abajo está Santiago de Cao, que próximamente, ojalá que podamos intervenir tan bonito como hemos intervenido en la Magdalena, mejorando además la carretera de Huanchaco al Brujo, que es una marina, es una carretera que va por el mar, que es preciosa, que ahorita está en Trocha, pero también son pocos kilómetros y eso generaría un movimiento maravilloso. No solamente para el sitio arqueológico y la recuperación del matrimonio, sino también turísticamente se comienza a hacer un circuito de pueblitos moche, ¿no? Como segundo proyecto fuerte que ya les he mencionado, es este de la Ruta Moche, no me voy a explayar porque no tengo tiempo, ni me digan, no tengo tiempo, pero es más o menos en grande lo que les he contado en chiquito en Magdalena de Cao. A través de los sitios anclas, digamos, el Complejo Cipán, el Complejo Cume, el Complejo de la Huaca de la Luna, bueno, todos, más o menos habrán unos 40, si de repente digo menos, 40 sitios ya abiertos al turismo, que son anclas y que tienen poblaciones alrededor, con los cuales tenemos que trabajar, hacer, digamos, una ruta que tenga los pueblos moche, como pueden ser los pueblos blancos de Andalucía, los pueblos mágicos de México, lograr consolidar, no en la misma forma, somos otro país, somos otro mundo, pero generar un desarrollo a través del turismo, con la recuperación del patrimonio y con este flujo económico que genera y construye lo que es el impacto turístico en los lugares. Solo para mencionar, el año pasado, el Viceministerio de Turismo recibió un premio por la cogobernanza que tenía con el proyecto Ruta Moche, el premio Ulises entregado por la Organización Mundial de Turismo, la OMT, que tuve el honor de acompañar en la entrega en Portugal, es, vamos a decir, el premio Nobel del Turismo. Es un orgullo para nosotros haber tenido un premio que básicamente fue, si se puede decir, promocionado por Carlos Fogeler, que es el director de la OMT para Sudamérica y que vio, hizo el recorrido por todas las falencias que tenemos, ojo, que todos sabemos que tenemos bastantes problemas y bastantes deficiencias, sin embargo, vio el compromiso tanto del sector privado como del sector público con el desarrollo de la zona, en la recuperación de patrimonio, de las zonas naturales, en el trabajo público-privado. Esto es una promoción que ha salido hoy día, la ha sacado PROMPERÚ en el periódico Metro, promoviendo la Ruta Moche en el norte del país, el latido del norte. Esto es una de las muestras del trabajo público-privado conjunto. Y la participación en Londres, que acabamos de tener de la Ruta Moche en la Feria de Londres, en la World Travel Market, que es una de las ferias de turismo más importantes, si no la más importante del mundo. Eso es todo. Les dejo mi página web, www.fundacionvice.com. Muchísimas gracias.